Yo anhelo en mi canto la dulce esperanza Que añoro en la noche de mi soledad Yo te quiero tanto y tu amor imposible Revive mi angustia en cruel orfandad Cuando vuelvas a mi dulce amor Mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes mi bien Lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez El lugar que dejas te tendrás Y más puro que ayer Mis besos tú sentirás Tan solo me quedan recuerdos queridos De aquellos momentos que no olvidaré Pero en mis nostalgias por verte y amarte Surge la esperanza de nuestro querer Cuando vuelvas a mi dulce amor Mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes mi bien Lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez El lugar que dejas te tendrás Y más puro que ayer Mis besos tú sentirás Mis besos tú sentirás Si te tendrás A mi dulce amor A mi dulce amor Gracias por ver el video.